El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez y su homólogo británico, David Lamy, se reunirán esta semana en el marco de la cumbre de la OTAN para empezar a hablar e impulsar un acuerdo sobre Gibraltar lo antes posible. Así lo ha desvelado Álvarez en una entrevista en Radio Nacional de España. Sobre la conversación que ha mantenido en las últimas horas con su homólogo británico, ha destacado que David Lamy tiene muy claro que quiere impulsar el acuerdo sobre Gibraltar y que por ello se han emplazado para verse los márgenes de la cumbre de la OTAN, que tendrá lugar entre mañana y el próximo jueves en Washington. Álvarez ha asegurado que buscarán el momento adecuado para reunirse y empezar las conversaciones. Este anuncio se produce después de la conversación telefónica que tuvieron el pasado fin de semana en la que acordaron trabajar desde ya en asuntos como alcanzar el acuerdo en relación a Gibraltar. El nuevo ministro, David Lamy, ha asegurado en redes sociales que ambos han pactado desarrollar los profundos vínculos que unen a los dos países y llevar la relación entre Reino Unido y España de fortaleza en fortaleza. Lamy fue nombrado este viernes ministro de Asuntos Exteriores del nuevo gobierno de Reino Unido, dirigido por Keir Starmer tras la aplastante victoria laborista en las elecciones generales celebradas el jueves. Pocos días antes de las elecciones se comprometió a abordar el acuerdo sobre el futuro de Gibraltar post-Brexit desde donde dejó la negociación el actual ministro, David Cameron.